La ingeniera Ania Rosales del Consejo Nacional de Vialidad indicó que se trabajará de lunes a domingo de 6 de la mañana a 5 de la tarde para que usted lo tome en cuenta. En tanto el tiempo así lo permita con pasos regulados. Estas labores están proyectadas para finalizar en un plazo de 5 meses, por lo que se espera finalizar para el mes de diciembre si el clima no genera atrasos importantes. Los pasos regulados implican esperas cortas de algunos minutos, por lo que se solicita a los usuarios tomarlo en cuenta en sus desplazamientos y atender las instrucciones de los trabajadores para evitar accidentes. Las labores iniciaron ya en el sector del empalme. Esta semana comenzó este mejoramiento con cemento de los 25 kilómetros entre el empalme y Ojo de Agua en la Ruta Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. La inversión es de 3.742 millones de colones, permitiendo mejorar considerablemente las condiciones de ruedo y la vida útil de este importante tramo de la carretera, que se unirá a la intervención recién finalizada entre la sierra y el empalme de 7 kilómetros y un costo de más de mil millones de colones. Una vez finalizado el trabajo, se deberá dar unas cuatro semanas al asfalto para proceder a la demarcación, otro tema que hay que tomar en cuenta. Esta se va a hacer con pintura termoplástica y garantizar así que se ancla adecuadamente a la superficie de ruedo. Rosales también explicó que la pintura termoplástica puede llegar a tener una vida útil de hasta tres años, bajo las condiciones climáticas y de uso habituales en el Cerro de la Muerte. Esta será la primera vez que se utilice esta pintura en esta importante carretera de nuestro país.